hola brujas y magos bienvenidos a mi canal welcome to my channel yo soy lucho gonzález ayam lucho gonzález y bueno vamos a hacer esto de volada porque tenemos poquitito tiempo bueno por lo menos yo tengo poquitito tiempo tengo media horita nada más así que bueno vamos a hacerlo rapidito y otra cosa que les voy a decir es que bueno seguimos así sin pasarlo de charly desafortunadamente ahí he hablado con este bueno se acuerdan que les dije el viernes que les iba a mandar un mail a estos de a los de soporte técnico no bueno entonces al equipo va al equipo de 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 harry potter no creo que es jam city entonces bueno si les mandé un mensaje y a mierda terminó la lección esta que yo claro la estaba haciendo me reo el vídeo sea verdad la estaba haciendo vieron la hice por la noche no no es verdad que me olvide pero bueno en fin nada aquí si no estás atento pero bueno en fin nada entonces me puse en contacto ven me puse en contacto con bueno obviamente les mandé les mandé un mail les mando un mensaje y todo y les mandé un mensaje y les este bueno les expliqué que tenía bueno que tenía el problema ese de charly que tenía la empatía nivel 35 y que yo no podía y que no podía continuar por eso a ver si por favor me podrían bajar la empatía o sea que le bajen el nivel y que lo pongan a 31 como lo tengo yo no pero bueno me dijeron que desafortunadamente no se puede porque el juego ya está configurado así o sea ya está desarrollado así y y bueno en fin pero no sé qué pomo tienen en la cabeza haber puesto 35 empatía y después poner 31 31 de conocimiento y de valentía cuando conocimiento y valentía tiene 31 y 35 empatía que empatía es lo que más se necesita al principio porque vieron que bueno pregunta pregunta lo de don canash si bueno si querrá volver a hablar con nosotros y bla 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 entonces obviamente eso cuesta empatía vieron entonces no puedo avanzar más salvo tengo una idea salvo que pueda aumentar valentía y conocimiento a nivel 32 ya al aumentar eso me va a dar este me va a dar un una un empujón extra digamos para para avanzar porque tengo más de nivel requerido no pero bueno miren cuánto voy recién voy 182 de valentía y y 190 casi de conocimiento y solamente y son 2030 2030 entienden así que bueno bueno nada que le vamos a hacer continuaremos así entonces señores ah bueno encima me olvidé de cambiarme bueno me voy a cambiar porque bueno ya ya hicimos lo de eso lo de cómo se dice lo de volver al primer año y bueno y obviamente me había cambiado para estar así en realidad sí me cambié saben que sí me cambié pero esta mierda no me guardó nada me había puesto no y me había puesto unos a ver dónde están los estos estos me apoyé ha puesto ven ahí ven ahí está perfecto si enseguida me lo cambiaron o sea qué onda encima que no se guardan las cosas me tampoco se guarda los los looks tremendo bueno continuemos entonces reunirse con marf y tenemos que reunirnos con marf y ah bueno les explico qué vamos a hacer bueno vamos a hacer un evento que se llama no me acuerdo cómo se llama ya me olvidé así que bueno vamos a ver entonces cómo se llama este evento ok primeros movimientos ok perfecto así que bueno vamos a hacer este evento que dura un día y 18 horas pero bueno espero que me traigan otro evento que se yo vamos a ver hablar aquí con los extras marf y se ve muy serio está bien sí creo que sí no sé va no lo sé qué sé yo no soy adivino no conozco ninguna de las reglas del ajedrez mágico pero sé que no se puede jugar solo tal cual si el croador no es un caballero de verdad pero quizá algún día lo será ajá dice porque está triste ahí al lado estás jugando ajedrez mágico tú solo se me están ocurriendo posibles nuevas estrategias me temo que es común que haga esto últimamente has estado tan ocupado en otras aventuras que no que no he tenido un oponente digno contra quien competir lucho te ves un poco triste morfi no estás actuando como el amigo que habla rápido y lanza estadísticas que conozco es verdad estás bien bueno pero igual le voy a seguir haciendo la voz así bueno ahora que lo mencionas me siento 36,8% más triste de lo normal ahí arrancamos con las estadísticas te gustaría contarme si hay algo que siempre me hace sentir mejor es hablar claro que lo sé dime qué pasa morfi tal vez se nos ocurra una solución a tu problema ok bueno vamos a ver entonces una horita que bueno que bueno no nos va a llevar demasiado tiempo seguimos ok bien Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué sabes sobre Celine Castillón? La matagot del ajedrez mágico. No tengo ni la más... Pálida idea de lo que me estás hablando. No sé. No tengo ni la más... Porque digamos no requiere acciones. Tranquilo. Parece que en verdad quieres entrar al torneo de ajedrez mágico Walter Aragorn Murphy. Por supuesto. Todos los mejores jugadores del ajedrez mágico competirán. Hasta Celine Castillón de Beax Buttons. O Bux Buttons, así como se lea. Es la estudiante jugadora número... Uno, debe decir, ¿no? Uno en el mundo. Creo. Bueno, ahí quedó trabado con cara de feliz cumpleaños. Mundo. Y sí, obvio. Le llaman la matagot del ajedrez mágico. Porque es toda una bestia feroz cuando compite.